¿Qué pasa con la etnografía digital? En la edición 2023 de la Escuela de Verano PIXA Plazo México. En este curso aprenderás a reconocer las herencias y tendencias de las etnografías digitales y no digitales para identificar los fundamentos epistemológicos y metodológicos del método de la etnografía. También aprenderás a trazar un mapa de posibilidades etnográficas a partir de la erupción de lo digital en la investigación social, considerando las configuraciones espaciales y temporales posteriores al confinamiento. Todo ello desde algún día que hablaba de una densidad interpretativa y de una construcción de campo que parte de la centralidad del sentido y el poder. Te esperamos del 12 al 16 de junio de 17 a 20 horas. En el enlace que acompaña a esta publicación podrás encontrar todos los detalles para tu descripción.